Estamos aquí en un sistema hidroneumático con una bomba de dos caballos realizando un pequeño mantenimiento como pueden ver tiene problemas en el eje le desmontamos la bomba y parece que tiene algún fallo en el cabezal estamos revisando para ver como podemos programar un mantenimiento luego más exhaustivo por lo pronto estamos haciendo un mantenimiento eléctrico luego queremos ver si mejoramos la etapa de descarga colocamos una válvula antirretorno en esta zona bueno, ahí vamos el primer día que nos metimos aquí había una de araña si habían ful arañas ah, ful arañas cuidado, se le caiga, se rompe la estrella oiga, y el otro celular que me dio usted, ¿dónde está? si, porque este celular va a dañarse ahí a ver, ya no sé ni si carga o no carga no sé ni siquiera pues tome la grasa lo que usted trae es un trípode para coger la celula y poder llevarlo claro, ese es un trípode si, de unas chiquititas pues... ¿cómo nos vamos a proceder a engrasar en este sector? si, hace unos mega videos pero un poco no sé lo lógico sería desmantar todo y cambiar de rodamientos pero, bueno así me voy a dar lo malo es que desarman los sellos y hacerán el sello mecánico no así me voy a dar solo es para compensar el agua que no les llega no digo, si fuera de los caballos puede ser que sí están trabajando si es papel buscate papel en el hotel es que... si, si ¿no importa? cuida, cuida cuida, cuida es la madre ¿cómo se les da los brazos? no se hacen el golpe de a dieta lo que le están endureciendo ¿no? yo voy a decir sí está rozando parece en esta pared bien tal vez si ajustamos esto también nos da ire sí bien parece que el imperio está rozando no me acuerdo creo que era el doble imperio ¿el doble imperio? ¿el doble era? claro ¿el doble imperio? no me acusa está rozando no me acusa no me acusa ¿no? no me acusa Los barran unos 500, eso voy a ir a cambiar, ¿no? Y los materiales, eso solo en Coral vi que había dos materiales. Y ahí son caros, ¿no? No, no están caros. Esto de abor, está más hecho verga, lo que pasó, ya no me dejan subir ni mucho. Estos dados ya están robando, ¿no? No, es que ya no me dejan subir con una tasa mínima. Quieren crecer desde 20 dólares para arriba, ¿me entiendes? Todos los días. ¿Sí me entiendes? Me mandan un mensaje que si no pruebo más de 20, no van a subir ningún video. Es que ahorita por esta huevada de la pandemia están coagando más. No vi lo que está pasando con Claro también. ¿Qué está? Claro ha estado depositándoles las megas, solamente 5 dólares de los 25 que pago. Me dice que ya ni en una semana ya se les han acabado las megas. Entonces, vamos a proceder a armar nuestra tos. No sé, nuestra tos está nuevita. No. 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 No sé, también que el capacitor ya tenga cansancio como el capacitor eléctrico, pero no creo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya a usted no le dio COVID Parece que me quiere dar Yo también a los principios La actuación Y no tenía nada A veces estoy como Como que respiran banca Eso digo Tal vez yo tenía esa huevada No ve que en ese tiempo No teníamos ni mascarillas Cuando yo empecé a dar esta huevada Luego cuando la ajusté de esa Yo ni me puse siquiera Luego yo que ¿Eso ya dejé las mascarillas? ¿Te acuerdas? Claro Antes de COVID yo ya dejé dos Sí Yo ya me puse la suya Y luego a este man Que me fui a ver La lavadora Esa que tenía la fuga El man me regaló Estas mascarillas Me regaló tres mascarillas Y dice Tome la chupita Dice Gracias Más aseguración Sí Ajustándole allá Más aseguración No, rompí ni arranque de ahí Porque siento que Se mueva Así es Así es Bien En un momento Acábame Así coja Así Oye, este teléfono capta todo O sea, capta hasta Los demonios que hay aquí abajo ¿Qué se ve? Como caras, como... ¿No es cierto? Ah Gracias Es un tipo de para el otro teléfono Para el otro teléfono, para el... Pero solo este capta, o sea, la cámara es buena Para el otro, para esa cámara que tengo Ya que es de normal, la cámara digital Es un tipo de... y de noche de activo Yo puta, no llevo una sombra media rara Claro, sí, sí Porque esa es más poderosa que esa Claro, esa Esa es especial para pocos Porque las otras cámaras no se ve así ¿Sabe dónde saben hacer esto? Al Puente del Chiche De noche Entre las once de la noche se han sabido ir Y le graban así, le mandan Le filman Y ahí se ve clarito así Caras así en debajo Y se ve también, o sea, pero clarito Sal más penando, dice No ve que ahí se suicidan Cuánta gente va y se tira del Chiche Y un man fue de noche De aquí de Quito mismo De esos de lo paranormal Y fue con una cámara de estas Y con un multímetro Y con un multímetro y mandó energía ya Para medir Y es que subía bastante ¿Verdad? Subía poco Claro Y se ve clarito almas abajo penando Clarito No se ve almas penando No se ve almas penando No se ve almas No se ve almas Dile que abran las llaves por favor Adiós Cuéntame la necesidad Tome Cuidado Bueno Como vemos Estamos probando la Bomba de agua Tiene problemas Según el cliente Que Se siente como que apaga y prende Es muy posible Que sea el tanque O Tenga problemas En el sistema mecánico De la bomba Que sea el tanque Que sea el tanque Que sea el tanque Que sea el tanque Gracias.